¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Miren mis zapatos! ¡No manches! Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío. ¡Ay, güey! ¡No más, qué buen público tenemos! ¡Gracias! ¡Ay, espérenme! ¡No manches! De verdad que es un placer cuando vienen celebridades a este programa Gracias, Paquita, la del barrio, por estar con nosotros. ¡Ah, no es! ¡Perdóneme, señor! ¡Ay, qué linda señora su nombre! ¡Patty, bienvenida! Bueno, bien llegada, porque bienvenida se ve así medio fuerte. Bien llegada, mi querida Patty. Este güey dice, no mames, ¿cómo me peinaré? Dice, ¿cómo le haré? ¡Chingue su madre y llame, güey! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¿Tú cuántos años tienes, mi amor? ¡16! ¡Ah, hola! ¡Gracias! ¡Oh, 16 años! ¡No, sí está cabrón! ¡Bienvenida! ¡No, esta ya tiene peluche en el tablero! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Ya te iba a decir, qué lindas, bubis! ¡Qué linda estás! ¿Cómo te llamas? ¡Sara! ¿Sara, cuántos años? ¡18! ¡No, ya! ¡Ya toca el timbre! ¡No manches! ¡Ya merece! ¡Ya merecí, pendejo! ¡Ay! ¡No, les iba a platicar! ¿Quieren chistes o no? ¡Sí! Oye, el otro le dice la maestra a Juanito, a ver, ¿qué te da más miedo? Le... y entonces, bueno, no, le dice la maestra a los niños, a ver, ¿qué les da más miedo? Y Juanito, yo... Y dice Juanito, a mí lo que más miedo me da, maestra, es la mano peluda. Dice, ay, Juanito, eso no existe, son leyendas nada más. O sea, a ver, ¿a qué otro niño le da algo miedo? Y dice, ay, Paquito, el jinete sin cabeza tampoco existe, no pasa nada, es una leyenda. Y de repente otro chavito responde, yo, y dice, a ver, tú, Pepito, dice, el malamén. Dice, ¿qué? El malamén. Dice, ¿qué? El malamén. Dice, ah, cabrón, dice, eso sí no lo había escuchado. Dice, no, es que no ve que en el Padre Nuestro, dice, y líbranos del malamén. No, mamá, sí, sí estuvo bueno. ¿Otro más? No manches. Ok. Es que tú quieres que haga un chingo, o sea, voy a contar chicas y para hacer tiempo. Ahí tenía que llega un güey, así para hacer tiempo. Ay, bueno. Ah, ok. Llega un güey con toda la ropa destrozada, ¿no? Y le dice a su compadre, no mames, compadre, ¿de dónde vienes con toda la ropa destrozada? Dice, ay, compadre, del entierro de mi suegra. Dice, no mames, ¿te fuiste tan mal vestido? Dice, no, es que puta, luchamos bien, cabrón, porque no se quería dejar enterrar. ¡Gracias! ¡Gracias!